El ciclismo Una carrera ciclistica Encerrada la vía Aprovechando la jornada dominical Que hay menos tráfico Y bueno, vamos a ver si podemos En algún momento Alcanzar a los ciclistas Para que ustedes puedan ver la carrera De cerca Y Vamos a ver Los circuitos cerrados Los circuitos cerrados Ellos dan la vuelta Y bueno, ahí van Ahí van Ahí van Ahí van Ahí van También en la república Que fue Watson Vamos a mostrar Donde ellos dan la vuelta Ahí ellos dan la vuelta En este lugar Aquí, ahí Ahí dan la vuelta Míralo Un circuito cerrado Ahí dan la vuelta Y aquí Estamos en la vía normal De Rotopito Duarte Que es la principal vía terrestre De la República Dominicana Un circuito cerramos Un circuito her呢 Una vuelta Cuidado Aclaro Más información www.mesmerism.com Gracias. 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 Gracias.